Fase 3 de este plan económico, hay que recordar que en la fase 1 se visualiza a través de la microeconomía, también a través de los agromercados. La fase 2 se centra en la tecnología, esto fue anunciado luego de la inauguración del Data Trust allá en Ciudad Arce y ahora se viene esta fase 3, la cual se proyecta una inversión millonaria en los puertos de nuestro país, sobre todo en el puerto de Acacutla y lo más importante, lo mencionaba el mandatario salvadoreño, la reactivación del puerto de la Unión, un proyecto que fue abandonado por gobiernos anteriores y que ahora va a tener la oportunidad de convertirse en uno de esos puntos que van a generar esta inversión y sobre todo este impulso económico que busca el gobierno del presidente Bukele, sin duda alguna se va a generar una inversión en la cual se proyecta para los próximos años y sobre todo estamos hablando de una empresa de origen turca la cual estará operando en ambos puertos para los próximos 50 años. En este punto, obviamente esta inversión se va a erogar por etapas, la primera se va a realizar este año y comprende el mejoramiento del puerto de Acacutla y compra de equipos. En la segunda etapa se remodelará la infraestructura que triplicará la capacidad de la terminal portuaria. Sin duda, Stephanie, hablamos de una importante inversión y sobre todo, muy probablemente, una acción sin precedentes en nuestro país la cual está impulsando a la nación hacia un punto en el cual se busca realmente esta activación económica no solo pensando en la actualidad, sino de cara al futuro. Así es, estamos observando imágenes de un video que fue publicado ayer por la noche donde el mandatario afirmaba que esta tercera fase del plan económico arranca con una inversión privada que sería la más grande que El Salvador ha realizado. El presidente Nayib Bukele, recordemos, continúa impulsando este plan económico para este quinquenio. Anunció la tercera fase denominada logística donde se hará una inversión histórica. Escuche usted, son más de 1.615 millones de dólares los que serán destinados a la Unión Portuaria del Pacífico. Veamos. Se trata de la inversión privada más grande que se haya hecho en El Salvador. La empresa Yilport Holding Inc. destinará más de 1.615 millones de dólares a la Unión Portuaria del Pacífico. Este importante proyecto es posible tras la visita del mandatario en Turquía en 2022. La sociedad de economía mixta formada con CEPA operará ambos puertos durante los próximos 50 años. La inversión se ejecutará en etapas, comenzando a finales de este año. En la primera etapa, mejoraremos la infraestructura del puerto de Acajutla y compraremos nuevos equipos para reducir los tiempos de respuesta portuaria de manera inmediata. En la segunda etapa, se construirá nueva infraestructura y se triplicará la capacidad de la terminal. La fase 3 del plan económico generará nuevas y mejores oportunidades comerciales para nuestro país, empezando con la Unión Portuaria del Pacífico. Mientras que en el puerto de la Unión, la primera etapa tendrá un dragado inicial para mantener la profundidad y activar la terminal. Se comprará equipo moderno como brúas, cargadores y modernas retroexcavadoras. Bien, ahí teníamos ese resumen en torno al anuncio que daba a conocer el presidente de la República, Nayib Bukele, al anunciar la fase 3 del plan económico que se denomina logística. La empresa encargada de este asocio es Yield for Holding Inc., que va a invertir más de 1.615 millones de dólares en los dos puertos de nuestro país. Y si prácticamente esto va a iniciar a finales de 2024, la primera etapa, como decía Ricardo, y también en la nota de Edgar García, pues se pretende mejorar la infraestructura del puerto de Acatutla y comprarán nuevos equipos para reducir los tiempos de respuesta portuaria de manera inmediata. La segunda etapa, construirán nueva infraestructura y triplicarán la capacidad de la terminal. Estamos hablando de la terminal portuaria de Acatutla. Mientras que en el puerto de la Unión, la primera etapa incluirá un dragado inicial para mantener la profundidad y activar dicha terminal, además de la compra de equipos modernos como grúas, cargadores y retroexcavadoras. Sin duda que es una apuesta importante la que se siente el gobierno presidente Nayib Bukele luego de su visita que hizo a Turquía en 2022 y realizar diferentes intercambios. Y ahora se da ese anuncio para todos los salvadoreños para que sepan también de que la puesta en marcha de este plan económico sigue. Y veíamos las primeras dos etapas relacionadas a la alimentación, a los agromercados, a la tecnología y ahora la logística, que es algo muy importante. Y no era la primera vez, Ricardo, que se daba también a conocer la apuesta que se le hacía en estas dos terminales portuarias en nuestro país. La primera también era la ampliación del parque de contenedores en el puerto de Acatutla. Correcto. Y estos distintos planes, estos que se están ejecutando, sobre todo en el puerto de Acatutla y sobre todo la reactivación que tendrá el puerto de la Unión, permiten precisamente que ahora El Salvador se maneje de esta manera, sobre todo buscando la modernización y también cómo El Salvador está apostando a estos puntos económicos en los cuales cabe mencionar que anteriormente el presidente Nayib Bukele mencionó, por ejemplo, en la fase 1 se enfocaba en la microeconomía. Pero esto está ya más enfocado en una versión macro, en el cual no solo se enfoca, como les mencionaba, a nivel o en cuanto a la actualidad de la economía de nuestro país, sino también está forjado de cara al futuro. Sin duda alguna, la inversión será fuerte y lo más importante es que eso contribuye a que El Salvador siga siendo un destino atractivo para invertir y sobre todo un punto estratégico en la región centroamericana. Además, se mencionaba en el video que esta compañía de origen turco estará junto a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, formando la Unión Portuaria del Pacífico, que tienen como finalidad, y lo hemos mencionado y vale la pena recalcarlo, el mejoramiento, modernizar el puerto de Acajutla y también activar por fin el puerto de la Unión. Esto, Estefany, es lo que compone la fase 3, pero también lo hemos mencionado, hay dos fases anteriores que forjan de manera gradual este plan económico del presidente Nayib Bukele, el cual fue anunciado el pasado 1 de junio. Así es, y es que estas uniones estratégicas van a reforzar y dinamizar la economía en El Salvador. Recordemos que con esta activación de ambos puertos vamos a tener mayor importación y exportación de productos y contenedores que van a llegar a nuestro país. Lo habías mencionado y es que este plan económico de El Salvador fue lanzado por el presidente el pasado 16 de julio del presente año, el cual comprende en total seis fases. La fase 1 del plan económico comprende esta sostenibilidad alimentaria y la fase 2 del plan económico está centrada en la tecnología y el desarrollo que esto genera en el país para obtener una mayor inversión y también más empleo para los salvadoreños. Recordemos que es muy importante que la refundación de nuestro país avanza. Tras el milagro alcanzado en materia de seguridad, se ha dado paso al renacimiento económico. Un compromiso asumido por supuesto por el presidente Nayib Bukele y que en sus primeros pasos se enfoca en la alimentación y tecnología. El plan económico anunciado por el presidente Nayib Bukele tiene por objetivo garantizar el bienestar de las familias de manera integral. Su primera fase denominada alimentación contempla una serie de acciones que permiten el abasto de productos primordiales para el hogar a precios justos. Esto es posible mediante la implementación de agromercados en decenas de puntos a nivel nacional, en donde entre oferta y demanda no hay intermediarios. El gobierno lo que hace es llevar a los productores y a los importadores directo con los consumidores, eliminando intermediarios, ojo, no eliminándolos porque ya no existen, sino porque hay una opción donde alguien puede comprar fresco y más barato directamente al productor o directamente al importador en lugar de comprarle al intermediario. Los intermediarios siempre existen y siempre están compitiendo y lo que introduce esto no solo es una opción directa para la población, sino que además le introduce un actor privado de competencia adicional a los actores normales, que siempre están ahí, que bueno que están ahí. Esto se complementará con la creación de centrales de abasto en todo el país, la eliminación de aranceles a 116 productos de la canasta básica durante 10 años, incluyendo insumos para productores. Pero eso no es todo. La fase 2 denominada tecnología sumará a El Salvador a la revolución tecnológica mundial, convirtiéndose en un hub regional para el desarrollo. Muestra de ello fue la inauguración de Data Trust, primer centro comercial de datos con certificación mundial instalado en el país. Una de las cosas que nos llamó la atención era no solo la inversión en sí, que es una inversión de 30 millones de dólares en el data center y 70 millones de dólares en el parque industrial, no solo los 4.000 empleos directos que va a generar este parque. Este data center, el primer data center tier 3 de El Salvador, el segundo más grande y más importante de la región, con todos los estándares internacionales que demuestra varias cosas. Demuestra que hay empresarios dispuestos a invertir en nuestro país, que hay confianza en El Salvador, que la calidad de lo que se está haciendo en El Salvador es calidad mundial, porque esto es de calidad mundial. La empresa brindará servicios en la nube y recursos de servidores, almacenamiento, redes, seguridad, disponibilidad, entre otras, todo con clase A, es decir, operación continua sin falla alguna en todo momento. Con estas medidas no solo se busca impulsar el crecimiento económico, también es una apuesta por el futuro de la nación.